buenos días en república dominicana y luto una patana fuera de control deja muerte y dolor al impactar un autobús escolar lamentable eso a precio a esto le vamos a llamar los tres golpes los tres golpes está así se medio pollo vale 76 pesos habichuelas rojas de las largas 110 19 la bolsa de 80 800 gramos arroz premium dos bolsitas de 5 libras 279 pesos guau son amada como para dos gentes a baña y se van cuánto 300 100 oh my god casi 700 pesos se van en eso monedas cambio dólar 54 40 euros 58 45 gasolina precio la premium 291 con 60 regular 273 con 50 gas licuado gas de cocinar 137 galón lotería alguna lotería está donde me alcance porque son demasiado lotería nacional 31 en primera 33 segunda 68 en tercera pega 3 30 21 04 gana más 32 36 35 juega y pégate 6 25 24 8 y el 24 es el bono ese fue una señora que me llamó de la lotería de la lotería de santo domingo que usted no da nada pero me da la temperatura y la noticia de la lotería que yo juego todos los días digo bueno señores pasen buen día rubén de este lado bendiciones temperatura en voto 54 subiendo a los 68 70 grados después del mediodía santo domingo como siempre 32 la más alta 22 23 la más bajita ahí nos vemos se me cuidan jueguen la loto como la vieja para que salgan de pobre bye bye